Los orígenes de Viterbo están envueltos en el misterio. Parece que el asentamiento más antiguo, que data de la época estrusca, se puede localizar en el Colle del Duomo. Esta sería la antigua Zurrena, pequeño pueblo trusco del que se tiene noticia a través de algunas inscripciones. En la época romana, el pueblo se trasladaría hacia abajo, quizás en el área del Bullicame, cerca del puente Camillario. En el siglo XVIII, los Longobardos fortificaron el Colle del Duomo. Nace así Viterbo, destinada a convertirse en poco tiempo en el centro principal de esta zona, gracias a la posición estratégica cerca de la Vía Acacia. Con la destrucción de la cercana y rival Ferento, en 1172, inicia el momento de oro de la ciudad, culminado en los años entre 1257 y 1281, cuando fue elegida sede papal en alternativa a Roma. En los siglos sucesivos, en particular durante el Renacimiento, Viterbo mantuvo su papel de ciudad culturalmente vibrante y de centro principal a lo largo del camino hacia Roma. Gracias a la presencia del Santuario de Santa Rosa, se convirtió en una meta de peregrinación muy popular hasta el día de hoy. La ciudad está llena de monumentos importantes, y a pesar del considerable desarrollo urbano experimentado durante el siglo XX y los daños provocados por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial mantiene un casco urbano prácticamente intacto, aún rodeado de las murallas de la época medieval muy bien conservadas.